Por este tornillo hemos tardado una hora más en hacerle el cambio de embrague a este coche y esto es lo que yo os quiero enseñar porque en algunos vehículos cuando vamos a hacer una intervención tardamos mucho más simplemente por la extracción de uno o varios tornillos y en este caso este tornillo va aquí metido en este agujerito y para sacarlo aquí va una pieza muy grande que es este catalizador que tenemos aquí este catalizador va ahí metido y para sacar el tornillo choca con el propio catalizador Conclusión, tenemos que desmontar un catalizador Si el fabricante hubiera puesto este tornillo en otra postura o de otra forma el cliente hubiese tenido que pagar una hora menos de trabajo para sacar este catalizador Pues como esto en muchísimos, muchísimos vehículos pero tampoco se va a mostrar negativo Hay una cosa buena de tener que quitar el catalizador y es que en este coche tenemos un fallo que es muy generalizado en este tipo de motores referente al turbo y es que el turbo por un problema de engrase se acaba obstruyendo un filtro que lleva el tornillito y se acaba rompiendo el turbo pues ya que tenemos esto desmontado y tenemos este tornillito a mano pues tan solo vamos a quitarlo quitamos ese filtro, lo anulamos, lo volvemos a poner y conseguimos que el cliente se ahorre un dinero muy grande en sustituir un turbo si con esto conseguimos halagarle la vida varios años ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!